Bienvenidos a otro tutorial del canal UtilidadTV. En este tutorial os voy a enseñar a limpiar la pantalla del mac porque aunque con estos ordenadores no suele haber demasiados problemas a veces cuando le da el sol a la pantalla directamente durante un tiempo prolongado o simplemente por suciedad en el ambiente se ensucia la pantalla por la parte de dentro de por la parte dentro del cristal hay una forma de limpiarla muy fácil pero que no mucha gente conoce y es con una ventosa estas pantallas tienen la cualidad de que son pantallas de imán van pegadas con un imán se pueden despegar y sujetas con unos pivotes se pueden despegar con una simple ventosa tirando de uno de los laterales y una vez que estén quitadas si hay que llevar mucho cuidado de no tocar por aquí con nada que no sea un trapo de los que quita pelusas que no se pueden quedar partículas que luego entre en contacto con la pantalla yo como la ya la tengo limpia no la voy a limpiar la voy a volver a colocar en su sitio solamente para que veáis lo fácil que es quitar la pantalla para limpiarla este ha sido mi tutorial de hoy espero volver a veros en canal utilidad tv